muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy con esa musiquita hermosa por detrás de nuestra amiga Kafka así bastante misteriosa os quiero hablar de una noticia que se ha acumulado de ciertas de varias noticias y que tiene que ver con el título y la miniatura de este vídeo bien el personaje que va a venir de Natla si bien ya sabemos de varios personajes que van a venir precisamente en los diferentes regiones también podemos decir que va a haber ha salido nueva información con la cual pues bueno vamos a darnos una idea de qué es lo que pueda venir en Natla y con respecto a los personajes al final del vídeo os voy a poner pues la fotito que ya obviamente se lo puse en la portada que es el personaje representativo de de básicamente el cómo se llama de la región de Natla por así decirlo el que nos va a dar el intro a la región todavía no sabemos si ese mismo personaje pues básicamente va a ser algo de esto recuerden que esto es un sus es decir un supuesto no hay nada confirmado pero dentro de las noticias podemos recalcar que ya se han estado dando ciertas pistas y que al juntarlas bueno ya damos un poquito de veracidad de que está pasando cierta aceleración dentro del juego y bien con la salida de junca y star rail va a aparecer los creadores de contenido de genshin o las personas que dan información sobre el juego está mencionando que al parecer el juego pues está perdiendo un poquito emoción o la misma empresa está queriendo adelantar pues ciertos eventos para ir más rápido debido a la situación de que las versiones se han adelantado se han este alargado muchísimo con lo cual se ha perdido cierta sinergia con la historia completa de games vale y bien volviendo a la noticia quiero decirles que por ahí el señor kovac en uno de los primeros links que salieron sobre esto o información comentaban que en la versión de fontaine solamente llegaría hasta la 4.6 y de ahí pasaríamos a las cinco que obviamente las cinco sería la de natla vale esto obviamente está sujeto a cambio recuerden que el igual así más o menos dijeron algo con la 3.6 para llegar a la 4 y de ahí se fueron hasta la 3.8 siendo que obviamente en estas versiones pues fueron pues pasantías con algunos personajes algunos agregados para dar paso precisamente a la 4.0 bien posteriormente de esto reuniendo los diferentes twitter que han salido por ahí nos ha salido un twitter o nos han comentado world impact esto también lo ha comentado y ha dicho que al inicio del marketing y esto creo que es cierto no lo he checado 100% pero al parecer es cierto eh ha aparecido una cita por ahí que dice que la verdadera prueba comenzará el día que aquellos regresen atentamente exbalanque el sepultado con el fuego primigenio vale al que mencionan como exbalanque es el dios del sol maña mucho se ha teorizado que probablemente la región o se ha ligado en algún momento que la región de natlan va a representar a la mayoría de tribus eh americanas o tribus de esa misma era o edad donde vivieron las diferentes culturas mesoamericanas o de ese tiempo o era algunas eh por ejemplo como las africanas e indonesias la norteamericana en este caso los mayas o los aztecas al parecer ha salido esta información a relucir que esto puede hacer un personaje a qué me refiero de que pero de que este personaje por aquí nos dejan un pequeño post vale donde nos muestran el diseño del arma que se basa el maquiawalt azteca que es un arma pues obviamente representación nativa el cual eh es un garrote natlan el cual tiene como diálogo que es un arma que nos cuenta la historia del gran tenoch y como con su garrote de obsidiana logró conseguir aliados de las seis distintas tribus de natlan para combatir la marea oscura si usted no entiende más o menos que la marea oscura yo quiero pensar y esto también es un sonido que por todo lo que nos ha hablado la marea oscura fueron todos esos monstruos que salieron del abismo y que pues obviamente poblaron en algún momento todo teiva y desajustaron pues básicamente a todo lo que es ese mundo vale y también nos mencionan por aquí algunas imágenes nos pone algunas imágenes sobre pues básicamente la incandescente o desde la resurrección que básicamente nos habla sobre pues básicamente lo que pueda venir en natlan además de eso por aquí nos mencionan que el garrote habla de que tenoch junto a diferentes aliados los cuales vienen representados como ya dije por diferentes facciones de más o menos la era de los mayas como pudieran ser tenoch que obviamente el gobernante azteca el corredor olímpico de kenya que es wangiru el emperador de etiopía que es menilek compor el gobernante de burkina faso san york este es territorio de bereberes burkina de país de áfrica y así sucesivamente menciona a muchos más como también al parecer este lore de algo donde lo han sacado pues todavía no tenemos 100% prueba pero puede ser que también nos hable sobre diferentes motos que puedan aparecer en nato y bien cuál sería este personaje o hasta ahorita podemos describir por lo que sabemos las culturas de mesoamérica o las culturas indígenas o las primeras culturas de la era humana nos hablan de personas que usaban básicamente su cuerpo físico como garrotes y herramientas primigenias para desarrollarse entre ellos podemos encontrar que el personaje que nos presentan para este acto y que probablemente sea uno de los dos hermanos que pues básicamente se enfrentó a la muerte para precisamente acabar con ese dios maya de la muerte y superarla pues en este caso llamamos a el isbalan que junto a su hermano un ampu vencieron a los señores de la muerte cuando descendieron al silva va inframunto maya vencer a los dioses la muerte de vencer la muerte lo que tendría relación a la oda de resurrección natlan que básicamente como ya dije es el garrote que nos están mostrando aquí abajo puede ser que este garrote no sea la representación correcta pero este de arriba pues nos da una idea de cómo podría ser el arma de estos hermanos y el guerrero que yo quería mostrarles es el siguiente vale bien en pantalla chicos tenemos el vídeo donde nos presentan precisamente las diferentes regiones y los personajes que por al parecer son los que nos introducen a esta región entre comillas vale tenemos la incandescente oda de la resurrección la cual nos habla por básicamente de este personaje que está aquí como podemos en pantalla que básicamente puede que sea la representación de uno o básicamente de uno de esos héroes y puede ser que sea puede ser que no pero ya tenemos información de más o menos cómo van los tiros sobre básicamente la próxima región porque estoy hablando de esto cuando todavía no hay información pues bueno es información que me ha parecido relevante y que si bien son migajas puestas en el camino con el futuro y con eso que probablemente han dicho que van a acelerar las versiones de fontaine para llegar más rápido en atlán quiere decir que básicamente el viajero ya está llegando a un punto álgido esto lo he comentado igual con mi comunidad donde precisamente él ya va a conocer el punto más relevante de la historia y en base a eso pues ya nada más vamos a ir atando los pequeños cabitos que falten y vamos a saber la realidad de la situación que está pasando realmente en teiba para tomar una decisión y ver qué es lo que se tiene que hacer resolver antes de llegar a la región de obviamente la última región que es la de hielo que básicamente es la zona de los factores que se me olvida el nombre pero bueno en fin como siempre y perdón porque siempre se me olvida el nombre de algo en el momento correcto con lo cual pues bueno por aquí tenemos una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar como podemos ver y también me parece por ahí que recientemente vi que ya serán los datos de hielo y todo el vitro le al parecer se están dando bastante más continuo los personajes que pegan a puñetazos con lo cual ojo con esto que de por si la región como ya dije en atlán va a mezclar estas diferentes culturas que darán paso a los diferentes personajes que veamos así que nada chicos espero haya gustado esta información haya servido y si no como siempre déjenme su comentario si ha gustado o si no ha gustado pues trataremos de seguirme ignorando este video y si no pues bueno lo que salga y venga a futuro nos vemos soy Vir, bye